La vejez puede ser una etapa muy hermosa, tiempo para compartir con los seres queridos y disfrutar de la vida. Pero otros, una gran mayoría, no tienen esa opción. En Latinoamérica, 3 de cada 5 personas adultas mayores no tienen un ingreso seguro. Miles viven con menos de un dólar al día. Deben continuar trabajando. Abandonados, discriminados, algunos mendigando sólo para sobrevivir. Teniendo todavía tanto por ofrecer y contribuir a nuestras familias y comunidad por un envejecimiento digno, activo y saludable, apoya la petición para la Convención por los Derechos de las Personas Mayores. Los derechos de las personas mayores no envejecen. Help Age International